Las bacterias siempre evolucionan siguiendo un patrón común después de colonizar un nuevo ambiente, según han concluido científicos españoles que han comparado los datos genómicos de diferentes hábitats. Las bacterias son los primeros seres vivos que colonizan y generan nuevos ecosistemas como los resultantes de una erupción volcánica, el retroceso de los glaciares o el intestino de un bebé, según explicó Rüdiger Ortiz, investigador del español Centro de Estudios Avanzados de Blanes, C.A.B.C.S.I.C. y primer autor del estudio. Las bacterias son la base de todo ecosistema, están presentes en todo el planeta y sobreviven en cualquier ambiente, e incluso hay hábitats en los que sólo pueden vivir ellas. Son los primeros seres vivos que llegan y los únicos capaces de preparar un ambiente deshabitado para facilitar la llegada de otras especies. Según Ortiz poder comprender los cambios de una comunidad microbiana, o microbioma, y el papel que juegan en el futuro del ecosistema puede ayudar a restaurar y conservar hábitats, a entender la dinámica de las bacterias que habitan nuestro sistema digestivo o predecir la colonización de nuevos planetas. Esta comprensión es lo que ha estudiado el equipo de microbiólogos del C.A.B.C.S.I.C., el primero que lo hace de forma cuantitativa y comparando una gran diversidad de hábitats y microbiomas, a través de la secuenciación masiva del ADNL. Trabajo, que publica la revista The ISM Journal, ha demostrado que las comunidades microbianas de un hábitat, tienden a parecerse entre sí y que, independientemente del ambiente que se estudie, evolucionan siguiendo el mismo patrón natural. F en esta nota, bacterias ambiente evolución. F en esta nota, bacterias ambiente evolución.